¿Y dos? ¿No trajiste tu dandoneón? ¿Va a desafiarme? No, no, no lo traje, es porque lo tengo roto. ¡Ja, ja, ja, eco verde! Lo que dos tenés roto es el co... No, no, cállese, por favor. No de callo nada, porque la gente tiene que saberlo. ¡Ah, qué cosa! ¡Ah, con usted! ¡Eh, mira! Lo que dos tenés roto es el co... El coentagotas de tus mentiras. ¡Ah, ja, ja! Bueno, y ya que toca tan bien, acompáñenme, que vamos a tocar algo. No, no, si dos no tenés instrumento. ¡Eh, tocó yo nomás! Bueno, eh, tiene razón si te toque usted. Sí, pero tenés que presentarme la melodía, porque yo no toco cualquier cosa. Ya que yo la toque, tiene que ser sesenta, noventa, sesenta. Ah, usted se refiere a que la melodía tiene que tener sesenta o noventa años. ¡No, no, de ninguna manera! Bueno, bueno, como veo que vos no entendés nada, vamos a seguir con la música. Así que te voy a pedir que abrán los cantos en que te voy a tocar. ¡Ah, no! A mí no. ¿Será que va a tocar el bandoneón? ¡Claro! ¿Y de qué estamos hablando? Te voy a tocar con mi gran bandoneón. Así que, tres tarates, que ahí te da... ¡No, no! ¡Ah! ¡Este está acombardado de la música! ¡Eh, eh, 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 eh!